Por fin en las riberas del dorado querido Las corrientes del plata que corren sin cesar Yendo a sus orillas, sus perlas y corrales Que me ven adornando desde el fondo de la mar Que me ven adornando desde el fondo de la mar Son lindas sus mañanas que alegran el paseo Aspirando las frisas que vienen desde el fondo de la mar Que en las noches de calma reciben las caricias De las pampas alegres en que duerme el terreno Los días de mi vida que un fano consagré Al culto del estudio comience santiazo Hoy subimos los frutos que en genero su empeño Al pueblo doradeño aquí vengo a brindar Al pueblo doradeño aquí vengo a brindar Al pueblo doradeño aquí vengo a brindar